Muy bien, comienza a grabar. Pues bienvenidas, haxames a todas, Moetov. Estamos en la fiesta de Sukkot y la realidad es que la fiesta de Sukkot es una fiesta que pues estamos acostumbrados a celebrarla, estamos acostumbrados a ver Sukkot en nuestro alrededor, pero es una fiesta que muy poca gente entiende a profundidad. No quiere decir que con esta clase vamos a entenderlo muy profundamente, pero un aspecto de Sukkot muy importante, y de eso se trata esta pequeña clase, es el secreto que guarda Sukkot y la relación que guarda Sukkot con la felicidad. Cuando vemos a la gente con su sarvataminim, vemos la Sukkot, hay una dificultad de entender por qué este hag, más que ningún otro hag, está asociado con el tema de la felicidad. Entonces, para que nosotros entendamos esto, en la Torá, pues hay varios hagim, hay los tres regalim, los tres fiestas de peregrinaje, y dice en la Torá, Besamachta bejageja, dice, te alegrarás en las fiestas. Pues claro, es obvio, es obvio que una persona en las fiestas esté contento. Pero más allá de estar contento, de los regalim, pues dicen, Pesach, es lógico que estés contento porque te liberaron, porque eras esclavo, ahora eres un hombre libre. Pero la fiesta de Pesach en la Torá, además se llama Zman Jerutein, que significa, Zman es la época de nuestra libertad. Y por otro lado, tenemos otra de las regalim, que es la que sigue de Pesach, que es la fiesta de Shavuot, que es cuando Dios se revela al pueblo de Israel, nos dio a la Torá, nos dice qué espera de nosotros, nos da el propósito por el cual nos liberó, pero la Torá lo llama Zman Matantorateinu, que significa el tiempo de recibir o de darnos la Torá. Más la fiesta de Sukkot, es una fiesta que realmente nos cuesta mucho trabajo saber qué celebra Sukkot. ¿Por qué? Porque Pesach celebra la libertad, Shavuot celebra que nos dieron la Torá. ¿Qué celebra Sukkot? Y en la Torá se le llama a Sukkot, y también cuando rezamos, se llama Zman Simhateinu, la época de nuestra felicidad. Por lo tanto, es un tema muy raro, porque de todas las fiestas, no nos dicen en ninguna fiesta en particular que se llama Simhateinu, por ejemplo, en Purim. Purim nos salvamos de un genocidio, y no nos dicen que es una época de estar felices o de Sman Simhateinu, pero en cambio Sukkot, que es una fiesta que más bien no sabemos muy bien qué está celebrando, ahí nos dicen, es la época de que debes de estar feliz. Casi, casi nos obligan a estar felices, que es algo muy raro, porque normalmente la felicidad es una emoción que emana de una situación placentera, de haber casado un hijo, de haberte salvado de una enfermedad, de haber ganado dinero, de ser libre. Pero Sukkot, nos dicen, tienes que estar contento, como si fuera por calendario. Pareciera que la persona pudiera manejar sus emociones y decir, ah, llegó Sukkot, es época de alegrarme, como calendarizada. Y es muy difícil que en nuestra modernidad, en nuestro pensamiento moderno, podamos concebir la felicidad como algo impuesto. Más bien, la felicidad es algo que se da, y de repente la Torah nos dice, no, aparentemente tú la tienes que generar, y ahorita la tienes que generar. Por lo tanto, es muy particular entender este término con respecto a Sukkot. Primero que todo, ¿qué celebra Sukkot? La verdad es que no celebra nada en particular, porque cuando los Yehudim salieron de Mitzrayim, salimos de Egipto, dice que llegaron a un lugar llamado Sukkot, y a partir de ese momento durmieron en casas endebles, casas casi de campaña, casi una chocita, como cuando vas de campamento. Pero esta forma de vida se hizo real durante los 40 años que estuvieron los judíos en el desierto. Por lo tanto, ¿qué es Sukkot? Es celebrar que vivimos en unas casitas endebles, en el desierto. ¿Qué celebramos? Ahora, si celebraríamos que realmente empezamos a vivir en libertad y estuvimos en el exterior, pues debería de ser después de Pesach, no en pleno otoño. ¿Por qué en el mes de Tishrei y no en Isam, que es Pesach? Quiere decir, estas preguntas son preguntas que hace la Torah, el Talmud, el Rashi, y la intención mía es hacer estas preguntas para llegar juntas a un tipo de entendimiento profundo del Hav. Ahora, no sé si ustedes saben, pero en el hebreo, el hibrid es una lengua que no tiene sinónimos. No existen los sinónimos en hebreo. Cada palabra en hebreo es perfecta y es exacta. Y, por lo tanto, hay muchas emociones que parecen felicidad, pero no se llaman simjá. Por lo tanto, quiero compartir con ustedes diferentes términos. Por ejemplo, la palabra guil. La palabra guil es como una felicidad espontánea. Te cuentan un chiste, te dan una buena noticia, te encuentras a un amigo, te enteras de una buena cosa. ¡Ay, estoy feliz! Es algo que se da de pronto y se expresa externamente. Es como momentáneo, es espontáneo. Pero guil no es lo mismo que simjá. Por otro lado, existe otro término muy común en el hebreo, inclusive moderno, que es la palabra sazón. Sazón también es un tipo de felicidad. Sazón es una felicidad momentánea y es algo que algo externo está causando eso. Por ejemplo, cuando una persona, les voy a pedir que silencien, por favor, Alicia. Cuando una persona está esperando el resultado de algo o le dan una buena noticia de que está vendiendo una propiedad y se vendió a buen precio, algo pasó que me causa felicidad. Eso se llama sazón. Por lo tanto, guil es algo momentáneo, temporal. Sazón es algo que me causó un estado de felicidad momentánea, dependiendo siempre de algo externo. Pero la palabra simjá tiene una connotación completamente diferente y es la que nos importa con respecto a la fiesta de Sukkot. ¿Por qué? Porque es una felicidad sostenida, una felicidad interna. Quiere decir que no depende de algo externo, sino que emana de una actitud interna y de sentirse, dice el Maral de Praga, completo y conectado. Por lo tanto, cada una de estas expresiones es importante y la fiesta de Sukkot es Sman Simjateinu. Tiene que ver con Simjá. Tiene que ver con algo que no es externo, algo que viene de adentro de mí. Algo que yo puedo manejar, porque si no, no podría la Torah decirme, ah, ya llegó Sukkot, ponte contento. ¿Qué tal si no estoy contento? ¿Qué tal si estoy aburrido en la cuarentena? ¿Qué tal si estoy pasándomela mal? ¿Qué tal si estoy pasando por aprietos económicos? Igual la Torah te dice, es época de estar contento. Por lo tanto, tenemos que entender una definición nueva y más sostenida de lo que es Simjá y de lo que es felicidad. Como dijimos anteriormente, Sukkot no celebra nada en particular. No podríamos decir, estamos felices por estar en el camino hacia algo. Básicamente, lo que Sukkot nos está diciendo que celebra, es que no celebra ninguna meta, sino celebra el proceso, el camino, el viaje. Muchas personas, por ejemplo, se van de viaje, deciden irse a Acapulco. Y el camino es pasar por Cuernavaca, pasar por acá, pasar por allá. El camino mismo es lo que es Sukkot para este concepto. Quiere decir, no es llegar a Israel, no es llegar a Sinai, sino es celebrar ese camino que muchas veces lo vemos como tedioso. Muchas veces dicen, es que los judíos tuvieron que deambular por 42 lugares por 40 años en el desierto. Qué horror, qué aburrido. Y Sukkot es la fiesta que celebra todo eso. Y esa es la fiesta de la felicidad. Entonces, lo que está diciéndonos un poco de luz hacia el tema de la felicidad, es que realmente nos están diciendo que para verdaderamente ser felices, la persona tiene que estar más orientada en disfrutar el proceso que la meta. Que esto es algo que vamos a tratar con más detalle en diapositivas posteriores. Por otro lado, las fiestas judías, muchas de ellas, por lo menos Pesach, Shavuot y también Sukkot, son fiestas que tienen anclas históricas muchas veces y también tienen anclas agrícolas. Porque curiosamente, por ejemplo, la fiesta de Pesach tiene que ver con la cosecha, con todo lo que es el Omer, que es una fiesta agrícola. Por otro lado, Shavuot es una fiesta que celebramos los Bikurim. Los Bikurim son los primeros frutos, las primicias. Pero en cambio, la fiesta de Sukkot se llama Hag Asif. Es otro de los nombres de la fiesta. Y la palabra Hag Asif denota que estamos celebrando que se acabó la cosecha y que ya agarramos todos los productos y los tenemos en nuestra casa. Y esto es muy interesante porque la persona cosechó, ya trabajó, tiene su recompensa a su trabajo, que es su cosecha. Y el concepto es estar contento con lo que uno tiene. ¿Por qué? Porque dice el Pirkei Avot, nos dice, Miashir, ¿quién es rico? Sameach Bejelko. El que está contento con lo que le tocó. Muy interesante el concepto porque la riqueza no se trata de que quiero tener lo que el otro tiene o quiero ser tan rico como el otro, o quiero tener la casa del otro, o quiero tener la preparación académica que tiene el otro, o el trabajo que tiene el otro, no. La felicidad y la riqueza, según nuestros sabios, nuestros maestros, dice, la felicidad se genera con estar contento con lo que tú tienes. Y estar contento con lo que tienes es una cuestión de saber que lo que uno tiene, lo que Dios determina que es necesario para que la persona llegue a su potencial, haga su ticún y se desarrolle. Por lo tanto, la base de la infelicidad, en muchas veces, es este problema que tenemos de ver el jardín del vecino más verde y no ver que lo que tenemos realmente es lo que necesitamos para estar bien. Por lo tanto, hay un tema de muná, hay un tema de confianza, de que si yo tengo esto y me tocó vivir esto, y esto es mi recompensa, yo debo de estar contento porque es lo que yo necesito para estar bien. No tengo que ver lo que otro tiene, porque cada persona tiene su propio ticún, su propia misión, su propia vida. Otro concepto que ahorita vamos a amasar todos estos conceptos juntos, es que dicen, ¿por qué tenemos la sukot? ¿Qué son las sukot? Las cabañitas, que no te, ni fun ni fa, no es ninguna construcción importante, al contrario, es una construcción endeble, que entra agua, que si hace frío te da frío, que si llueve te mojas. Quiere decir, no es una verdadera protección real. La protección real es estar en tu casa, o así aparentamos, o tener casas bien construidas. ¿Qué significa esta protección endeble? Y desde el punto de vista místico, la Torah le llama a los sukot, los ananei kabot. Ananei kabot, ananei, significa las nubes de gloria, que llegaron gracias y en honor a Aaron, a Cohen, Aaron, el hermano de Moshe Rabbein. Y estas nubes de gloria, estas nubes de protección, acompañaron al pueblo de Israel todo el tiempo en el desierto. Independientemente de que la gente vivía en sus chocitas, las nubes, así dice el Zohar, que las nubes eran siete nubes que cubrían al campamento y lo protegían un poco de la intemperie, lo protegían un poco del sol tremendo, del desierto, y también les daban una protección de que se sentían acompañados, se sentían seguros, sabían cómo irse y cómo moverse siguiendo de día las nubes. Quiere decir, ellos no es que ellos determinaron cómo salir de Egipto y a dónde irse de Egipto. Es más, si analizamos cómo fue la salida de Egipto y por dónde pasaron, que pasaron por 42 diferentes lugares, decimos, es completamente ilógico la ruta que tomaron. Y cuando vemos la ruta, no la tomaron ellos, la ruta es que ellos siguieron a estos Anané y Kabot, siguieron estas nubes de gloria, de una protección constante y de un acompañamiento, como lo que llaman en inglés, un escort divino, que acompañaba al pueblo de Israel y lo guiaba para que el pueblo de Israel siguiera este viaje que tenía, obviamente, una misión importante, por qué fue 40 años y por qué estuvieron exactamente en 42 lugares. Eso es un tema muy interesante de mística. En el Zohar Akadosh, que es la Kabbalah, que es el libro principal de la Kabbalah, se le llama a las Anané y Kabot el Tzila de Meimnyuta, es un nombre en arameo, que significa es la sombra de la Emuná. Por lo tanto, estamos diciendo que hay varios motivos por los cuales Sukkot nos debe de implicar y nos debe de generar algún tipo de felicidad y por lo tanto tenemos que analizar, es una muy buena época para analizar, no si estamos felices, sino más bien tenemos que estar felices y aparentemente se trata de un ejercicio interno y no de algo externo. Es muy común en el léxico moderno, es muy común en el español, en el inglés, en la cultura occidental, que la persona diga, todos los seres humanos tenemos derecho a la felicidad, a buscar nuestra felicidad y a perseguir nuestra felicidad. Y la verdad es que es tan común que casi casi cuando hablamos de felicidad siempre estamos en búsqueda de la felicidad, como que la felicidad está allá y tú tienes derecho a irla a buscar. Y este es el error más grande que puede suceder. Esto va completamente en contra de la semejada de Sukkot y del concepto de felicidad que tiene nuestra Torah y el judaísmo. ¿Por qué es esto? Porque la felicidad no está allá. Lo que te están diciendo es que si la felicidad puede ser convocada con un calendario y la felicidad es casi casi un ejercicio. Por lo tanto, la felicidad no es algo que se tiene que perseguir. Y no tiene que ver con ni el pasado, como vemos en el caso de Pesach, que estamos felices que ya salimos de Egepto. No, estamos felices del proceso. Y tampoco está en el futuro. El error más grande que tiene el occidente, que tiene la modernidad, que tenemos como seres modernos, es pensar que la felicidad se tiene que alcanzar. La felicidad no se tiene que alcanzar. La felicidad es una decisión interna. La felicidad no es una cuestión de que todo tiene que estar bien para que yo esté feliz. Y que la felicidad depende de que la persona se ponga metas y que las metas se cumplan. Por lo tanto, tenemos que cambiar mucho nuestra forma de percibir esto. Por ejemplo, decimos, yo voy a ser feliz cuando vea que todos mis hijos ya se casaron y están bien. Y voy a ser feliz cuando se gradúen. Y voy a ser feliz cuando ya se abobe. Y voy a ser feliz cuando esto. Voy a ser feliz cuando me gradúe. Y voy a ser feliz cuando tenga tantos millones de dólares. O voy a ser feliz cuando tenga mi casa propia. Obviamente la gente tiene que tener aspiraciones. Somos un pueblo de lo más progresista. Somos un pueblo que ve muy bien el mundo material. No estamos nada peleados con el mundo material. No estamos peleados con tener metas. La persona siempre debe de tener metas. Debe de tener una vida con dirección. Pero el error más grande que podemos hacer es pensar que eso me va a dar la felicidad. Cuando se casen mis hijos voy a ser feliz. Cuando me postdoctoré como doctora voy a ser feliz. Cuando ya tenga mil alumnos voy a ser feliz. Terrible. El peor error que podemos cometer es ver el futuro y proyectar en la meta la felicidad. Y les voy a decir por qué. Porque la realidad es que la meta debe de ser trazada. Todo mundo se casa para tener un buen matrimonio, para tener buenos hijos, para pasarla de maravilla. Pero la verdad es que la vida no es color de rosa. Para nadie. En el mismo Eclesiastes, en el mismo Shlomo Amelech, dijo claramente, hay tiempo para estar bien, hay tiempo para estar mal, hay tiempo para sufrir, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para reposar. El concepto de que la vida de una persona tiene que estar toda bien y toda resuelta para que yo esté feliz, es completamente erróneo. Porque para nadie la vida es como uno quiere. El que tiene parnazá bien, le falta a lo mejor amor. Y el que tiene bien el amor, a lo mejor le falta parnazá. Y el que tiene tranquilidad económica, tiene tsores con los hijos. Y el que tiene bien los hijos, tiene tsores con la parnazá o con la pareja. Quiere decir, no hay forma de que una persona esté 100% bien, ni que toda la vida va a ser smooth y tranquila y todo va a estar perfecto. Para nadie no es así. Y además de todo, las metas, uno se las propone, pero como dicen, uno propone y Dios dispone. No porque te propones y te casas y piensas que te va a ir bien, te va a ir bien. Es muy probable que vas a tener situaciones duras. Todos los matrimonios las tenemos. Y no porque pusiste un lindo negocio, el negocio te va a dar la parnazá que tú quieres y vas a poder mantener a todos tus hijos y a tus nietos y estar sin problemas. No es así. Las metas no dependen de uno. Uno las propone, todo el mundo las propone. Pero el resultado no depende de uno. Por lo tanto, esto es algo muy importante. Cuando la persona deposita su felicidad en la meta, terrible error. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo la fiesta de Sukkot es que lo importante no es que estoy acá y quiero llegar acá para ser feliz. Lo importante es que yo puedo decidir que en el proceso, en la vida, en el camino, ese proceso me debe de dar felicidad. Quiere decir, el viaje no es, ay, bueno, el viaje te la puedes pasar de la patada, lo importante es llegar a la vacación. No es cierto. La vacación empieza en el momento que la persona se sale de su casa. En ese momento comienza la vacación. En ese momento ya te la puedes pasar bien. Quiere decir, si la persona traza una meta y toda su felicidad depende de esa meta, lo más probable es que nunca va a ser feliz. Porque la vida para nadie es como quiere. Y lo que tenemos que entender en esto es que lo importante, como es en el Sukkot, es el camino. El camino es la vida, es el proceso. Por lo tanto, es muy importante que nosotros veamos en el proceso una maravilla de la felicidad que nos da tener vida, poder seguir adelante. Vienen momentos malos, no importa. La felicidad no puede ser sostenida. Nadie puede sostener un estado de ánimo constante. Nada en la vida es constante. Un día te levantas con mucha energía, otro día estás más apagado, un día está nublado, otro día está frío, otro día está caliente. Es completamente cambiante. Por lo tanto, nada externo puede normar mi felicidad. Mi felicidad no puede depender de que tenga tanto dinero o que logre tantos títulos o que logre tantos alumnos. No depende de mí. Por lo tanto, no se tiene que perseguir la felicidad. La felicidad es un estado de ser, es en el presente. Es increíble, pero la palabra presente, precisamente, es también regalo. Lo que tenemos, lo único que tenemos, el pasado ya pasó, el futuro no sabemos qué es. Esa incertidumbre del futuro le resta a todo el mundo la felicidad. Y la realidad es que lo que tenemos es tenemos un presente y el presente es un gran regalo. Y a través del reconocimiento del regalo que es ese presente, podemos insinuarnos ser felices. Ser feliz no es que todo está bien, color de rosa, o está resuelto. Ninguna de estas definiciones es una definición sostenida y profunda de Simjá. Por lo tanto, ¿qué es la felicidad? La verdad es que la felicidad es una decisión. La persona que quiere ser feliz, decide ser feliz. Esto no implica que una persona pasivamente se va a poner y va a decir, bueno, pues como me toque, me toque, y si me va a ir mal, pues me va a ir mal, y si me fue mal, pues ya ni modo. No se trata de un sometimiento pasivo, donde la persona no tiene que luchar, donde la persona no tiene que echarle ganas y ponerse metas. Y la Torah claramente te dice, si no puedes por acá, pues trata por otro lado. Y si esto no te sale, y esta puerta se cierra, abre otra puerta. Pero hay un tema muy importante de Emuná con respecto a Sukkot. Emuná no es fe. Emuná viene de la palabra, es muy interesante, la palabra Emuná, les voy a compartir rápidamente una pantalla blanca para que vean, es algo que no vi en la diapositiva, pero la palabra Emuná tiene un shortage. Hay gente que piensa, Emuná es fe. Si tienes fe, está todo resuelto. Si no tienes fe, ya te amolaste. La fe no tiene nada que ver con Emuná. La palabra Emuná, porque esta es una fiesta que tiene que ver mucho con Emuná. La palabra Emuná, viene de un Shoresh que significa Emunim. Emunim significa ejercicio. Entonces, ¿qué tiene que ver el ejercicio con Emuná? Van a ver. Viene con la palabra Humán, con la palabra Amén. ¿Qué significa esta palabra Emuná? ¿Qué tiene en común el ejercicio con el Humán que es el artesano? Y Amén, que significa que así sea. Cuando una persona vive en Emuná, fe, como lo entienden en muchas otras religiones, es algo pasivo. Si tienes fe bien y si no tienes fe, no tienes nada que hacer. Pareciera que es un chip que si lo tienes adentro, crees en Dios y si no lo tienes adentro, no crees en Dios. En el judaísmo, ninguna de las 613 mitzvot tiene ninguna connotación de creer en Dios, ni de tener fe. Todas las mitzvot, no hay ni una de las 613 mitzvot que dice ten fe. Por lo tanto, cuando hablamos de Emuná y viene del shoresh, ejercicio, artesano, manualidad, significa que no es pasivo. Entonces, si no es pasivo, es activo. Activamente, tú tienes que generar como un artesano genera o como un ejercicio genera un deseo de conexión y una certeza de que Dios existe y que Dios lleve el mundo y que no estás desprovisto de Dios y que si te tocó ahorita mal, que a lo mejor es una lección que tienes que aprender y ahora te va a tocar bien y te va enseñando como un padre le va enseñando a los hijos a través de un golpecito acá, enderezate por acá, ve por acá, te va presentando las pruebas y las cosas que necesitas para que tú lleves tu potencial al máximo. Y es increíble, pero la palabra amén, la palabra amén es el melej neemán, que es lo que decimos cuando decimos Shema Israel, que decimos tú eres el melej, el rey que yo confío. Por lo tanto, parte de nuestra felicidad tiene que ver con un estado de confianza en Dios. ¿Por qué? Porque al arrojarte y al salirte de tu casa, que supuestamente tener un techo te da tranquilidad y te da felicidad, Sukkot está diciendo fíjate que no porque tienes una casa linda o no porque tienes una casa fuerte o tienes una vida material resuelta, eso te va a dar felicidad. Realmente, la felicidad no es producto de eso. Yo como doctora que soy, que soy experta en problemas de depresión, soy psiquiatra, yo veo mucho más gente deprimida en el mundo de la gente pudiente que en la gente no pudiente. Evidentemente, la vida material no resuelve y no te da felicidad. Sí te ayuda a estar tranquilo, sí te puedes tener más proyección, no estoy peleada con esto, el judaísmo no está peleado con el mundo material, pero no puedes sentirte completamente satisfecho porque siempre lo material da placer momentáneo y cuando te compras un coche nuevo no puedes dormir de la emoción, pero después de dos años ese coche que te compraste ya no te da ninguna felicidad, ya es algo utilitario, ya te acostumbraste, ya no te da felicidad. Nunca es sostenida la felicidad cuando depende de algo externo. es como lo dijimos al principio, o es azón, o es guil. Por lo tanto, este tema de la suca, la suca misma, es un espacio donde la persona confía, la persona se sale del mundo material y se da cuenta que en el mundo material la felicidad es limitada. Ayuda, sí, sí ayuda, la verdad es que sí ayuda mucho, pero no depende del mundo material. Entonces, la salida de la persona del techo firme y de la casa cómoda, salir al exterior es un símbolo importantísimo de Muná. Ahora, una de las leyes importantes de la suca, independientemente que si tiene cuatro paredes o tres paredes o dos paredes y media que es un poco irrelevante para esta clase, lo importante de la suca es el Sjaj y el Sjaj es el techo y una de las características importantes del techo es que no puede ser tan tan alto sino que tiene que estar a una altura y hay algo muy importante, el techo tiene que estar hecho de un producto de la tierra cortado, no puede estar una enradadera que está pegada todavía a la tierra, tiene que ser un producto natural cortado como puede ser madera, palma, bambú, pino, todo esto que ponemos hasta fruta se pueden poner y la ley general dice que tiene que tener más sombra que luz, quiere decir tiene que tener más sombra que luz y tiene que tener espacio suficiente para que entre un poquito de luz para que en su momento pueda entrar y se pueda ver la luna o las estrellas en la noche pero este concepto de tener más sombra que tener luz metafóricamente tiene un secreto muy importante cuando una persona está muy bien está luz está luminoso está el sol está esa persona le brilla todo cuando una persona está mal está en la oscuridad quiere decir la vida cuando está sonriente está luminoso cuando la persona está pasando un mal rato está pasando por un momento oscuro y es increíble pero el azúcar se genera con más oscuridad que con luz por lo tanto es una señal y es una metáfora de que la vida de una persona no puede sostenerse con pura luz sino también en estos momentos oscuros por eso se llama la tzila de minuta es la sombra de la fe la sombra de la emuna es saber que inclusive pasando malos ratos inclusive en momentos de oscuridad tú decides ser feliz y por qué decides ser feliz porque tú sabes que Dios está llevando el mundo y tú sabes que las cosas que te están sucediendo son necesarias para tu transformación o para la transformación tuya o de tu familia o del pueblo o de la nación y que no es que cuando te va bien estás contento y crees en Dios y cuando te vas más retractas tu tu presencia y te metes y te aíslas sino todo lo contrario tanto en lo bueno como en lo malo yo estoy tranquilo y estoy con esta emuna de que hay definitivamente una posibilidad de ser feliz inclusive en estos momentos quiero compartir con ustedes una cosa más y prácticamente podríamos decir que estamos medio acabando con este mismo concepto de muná hay algo muy interesante la palabra amen que viene de muná cuando la estudiamos numéricamente ustedes saben que hay una cosa que se llama gematria la gematria es que cada letra de las 22 letras hebreas tiene una numeración alef es 1 mem es 40 y nun es 50 por lo tanto la palabra amen desde un punto de vista gemátrico de la gematria simple tiene el valor numérico de 91 ok increíblemente la palabra suca si hacemos este ejercicio que es bien interesante samaj es 60 bab es 6 jaf es 20 y gei es 5 también es 91 por lo tanto lo que quiero expresar con esto es que la suca es un espacio en donde nosotros nos salimos y nos damos cuenta que nuestra felicidad no necesariamente va a estar basada en aspectos materiales nunca la felicidad puede ser plena teniendo cosas materiales es padre tenerlas es importante tenerlos pero la vida material nunca va a ser a la persona feliz porque la persona no es plenamente material la persona es una persona híbrida entre un componente espiritual y un componente material por lo tanto cuando la persona cree que a través de la materialidad ven contra la felicidad surprise la surprise es que no es así requerimos de poner y exponer nuestro ser y nuestro ser es enormemente espiritual todo lo que no es físico y todo lo que no se contempla con los sentidos no es que no existe la conciencia la empatía el cuidado el amor no se ven pero están y todo eso es parte de lo que como seres humanos también nos hacen felices un concepto último que quiero tener con ustedes es que una de las herramientas más importantes para ser feliz es ser agradecido la gente agradecida es mucho más feliz que la gente desagradecida lo podemos ver con los hijos si nosotros le queremos enseñar a nuestros hijos a ser felices nunca vas a lograr que el niño sea feliz porque le compraste un juguete o porque le diste ahora un coche la felicidad no tiene que ver con eso la felicidad tiene que ver con un estado y una decisión interna por lo tanto la forma más correcta de enseñar a nuestros hijos a ser felices no es dándoles sino es enseñándoles agradecer y así como se aplica para los hijos también se aplica para nosotros cuando nosotros desde que despertamos la primera palabra que sale de la boca de un yehudí debe ser modé anilefaneja la palabra modé viene de odá modé es te agradezco pero también modé que es el mismo Shoresh viene de reconozco por lo tanto el agradecimiento y el reconocimiento están de la mano cuando la persona reconoce lo que tiene y no lo da por granted no lo da por ah es que yo siempre voy a estar bien y siempre voy a estar sano y yo tengo que tener mi cosa resuelta Dios no nos prometió en ningún momento que vamos a tener todo resuelto todo el tiempo no hay ningún contrato por lo tanto la persona no está entitled no tienen derechos adquiridos así como los hijos no tienen derechos adquiridos de que siempre como papá vas a estar dándoles y ayudándoles y haciéndoles y no haciéndoles pero lo que sí podemos hacer es lo que sí tenemos verlo agradecerlo y reconocerlo entonces cuando vemos lo que sí tenemos normalmente somos felices cambio la infelicidad es producto normalmente de ver lo que no tienes de lo que te falta de lo que quisieras eso no quiere decir que no existen las carencias los seres humanos tenemos muchas carencias pero si tu enfoque es ver el vaso medio vacío seguro vas a ser infeliz la gente desagradecida es gente infeliz es gente que se deprime es gente que se aísla y en cambio la gente que agradece y que reconoce normalmente es feliz y ve lo que sí tiene y no está viendo lo que le falta esta fue una clase una charla que me pareció que era una forma interesante de manejar este tema de Sukkot porque bueno la gente ve que la gente hace los Arbataminim se sientan en la Sukkot se sientan a comer pero realmente que no se está dejando el Had lo que nos está dejando el Had es recuestionarnos cómo estamos con este tema tan importante porque definitivamente cuando una persona está feliz la persona está abierta los sentimientos de felicidad los sentimientos de agradecimiento te abren cambio cuando una persona lo opuesto a felicidad en hebreo se dice Atzuf la palabra Atzuf significa estar cerrado estar desconectado por lo tanto cuando una persona está abierta cuando una persona está agradecida cuando una persona está feliz está conectado con Hashem cuando una persona está deprimida está triste está desconectada se cierra se enclaustra parte del problema que yo veo en mis pacientes que tienen depresión y todo eso están metidos en sí mismos no digo que es algo que ellos deciden muchas veces es algo orgánico y pues se tiene que tratar con medicamento con terapia lo que sea pero hay un concepto muy interesante en la Torah que nos cuentan que Jacoba vino cuando se enteró que pensó que Yosef estaba muerto él no estaba seguro si estaba muerto desaparecido si los hermanos lo mataron ese momento de incertidumbre tan terrible que fue por 22 años dice nuestro Jajamim que en esos 22 años nunca tuvo Neboah nunca tuvo Ruah Hakodesh quiere decir se desconectó completamente de Dios ni soñaba ni tenía ¿por qué? porque la incertidumbre el dolor las penas todo esto lo que hace es que te aíslas te cierras y te desconectas increíblemente cuando una persona está abierta y una persona está shining y una persona está positiva y está agradecida se abre y se conecta la palabra Tzuf significa desconectado y Sameach últimamente dice el Gadón de Vilna que para que una persona sienta constantemente una felicidad pese a las circunstancias de la vida cambiante pese a los malos ratos los baches y las subidas y las bajadas la solución a esto es saber que estás conectado con Agados Barujo la persona que sabe que está conectada entonces sabe que lo que está viviendo es temporal es una cuestión momentánea a lo mejor tiene que aprender algo a lo mejor tiene que crecer las malas experiencias son las que más nos hacen crecer aunque no las queremos tener pero es la verdad y cuando una persona tiene esta actitud esta persona puede determinar ser feliz y entonces puede llegar el hack y decir ah pues sí me voy a poner feliz porque tengo que ver todo lo bueno que tengo por lo tanto quise tratar este tema de la felicidad porque es un tema que compete a todos todos los seres humanos queremos ser felices y debemos de ser felices y lo que nos están proponiendo los jajamim y los que nos está proponiendo toda esta marchaba que hablamos el día de hoy es que está mucho más en nuestras manos ser feliz de lo que pensamos espero que les haya gustado y pues estoy ahora abierta a que me pregunten cosas que pueden ser red de la clase o no de la clase del hack de cualquier otra cosa por favor siéntanse con la con la apertura de preguntarme lo que gusten Aneter es una maravilla preciosa la verdad que linda Alicia es un gusto la verdad es que sí nosotros tenemos la decisión y la felicidad viene de adentro claro así es pero padrísima clase padrísima me encantó gracias Aneter super Tami me quieres preguntar algo por favor no más que no más que pero